La familia multimillonaria, Carlos, tardó muchos años en ser reconocido como hijo legítimo de Ernesto Koplovich. Hoy lleva su apellido y pide su lugar en una familia que sus hermanas, Alicia y Esther, de momento, no le terminan de dar. Ellas manejan un imperio y él solo pide su parte de la herencia que la legislación no le puede reconocer. Lleva el apellido de una de las familias más poderosas y ricas del mundo, pero a sus 62 años vive en la ruina. Hoy en día vivo en la precariedad. Carlos Koplovich es el protagonista de un largo capítulo que todavía no se ha cerrado. Es una lucha que llevo desde 1988, hace 35 años. Carlos es fruto de una relación extramatrimonial del empresario Ernesto Koplovich y la venezolana Albertina Rangel. Su vida está marcada por el trágico accidente que sufre Ernesto en 1962. El magnate fallece sin haber reconocido a Carlos como hijo legítimo, desencadenando una guerra que todavía dura a día de hoy. Es en 1992 cuando esta prueba de paternidad demuestra que, efectivamente, Carlos es el quinto hijo del clan Koplovich. Nunca me llamaban hermano. Es como una palabra prohibida oficialmente. Se produce entonces un acercamiento por parte de sus hermanas Alicia y Esther. Quieren crear lazo con su hermano desconocido. La he visto en restaurantes, la he visto en su casa. Pero estas buenas intenciones por parte de Alicia y Esther se rompen cuando en 2013 una sentencia reconoce a Carlos como hijo legítimo. Está en juego la herencia de las Koplovich. Mi parte que no recibí es una parte de lo que ellas recibieron, que es la legítima. En 1962 Ernesto deja 40 millones de dólares de la época, lo que equivale a casi 400 millones de euros actuales. Alicia y Esther, respaldadas por los tribunales españoles, se niegan a darle su parte a Carlos. Pero el quinto hermano no se rinde y eleva su petición a Estrasburgo e incluso a la ONU. Se habla de dinero, por supuesto hay herencia, pero detrás de eso hay valores humanos. ¿A cuánto asciende la cantidad que le corresponde a Carlos de la enorme fortuna Koplovich? Carlos Koplovich, bienvenido a este plató. ¿Hace cuánto que no ves a tus hermanas o que no sabes nada de ellos? 24 años.